Vivir es Vibri, con Ricardo Labastida, presenta. Bueno, pues ya estamos aquí con el señor Vibri, ¿Cómo está el señor Vibri? Hola, Ricardo. Ah, ¿Qué tal, mi Ceci? Hola a todos los radioescuchas, hola Ismael, a todos. César. Cesarinho. Cesarinho, con cariño. Con cariño, ándale. César. Cesarinho con cariño. Qué gusto estar aquí contigo nuevamente, Ceci. Ay, pues ya mira, azulado. Muy bien. Para los que nos oyen en el radio, bueno, andamos de azul. De azul. Ceci y yo, por eso, estoy azulado. No, mira, mi productor. Es cierto. Ándale, los tres. Azulados, muy bien. Qué gusto, Ceci. Oye, pues, vivir es Vibri. Eso me gusta. Y sí es cierto, la verdad es que, a ver, yo le quiero preguntar a todos los que están escuchándonos, ¿Les gusta vivir bien? Sí. ¿Les gusta sentirse bien? Más. Más todavía. Sí. Claro. ¿Quieren tener más salud? Sí. Sí. ¿Más dinero? Sí. Pues entonces marquen mi número. Marquen su número. Marquen. A ver, tres, 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 ciento noventa y uno noventa y uno catorce. Ese es el WhatsApp que tienes que escribirme, un mensaje, y te voy a regalar completamente gratis una degustación total de mis productos. ¿De veras? ¿De veras? ¿Otra vez vamos a empezar con la degustación? Con la degustación. Gente que otra vez me estaban preguntando, oye, ¿qué pasó con la degustación de Vibri? Le dije, pues, no nos ha dicho nada. Como andaba en la playa y en los mares y divirtiéndose y todo lo demás, ya ahorita ya sentó cabeza. Ya, ya sentamos cabeza, ya nos damos cuenta que lo que importa es que lo prueben porque si lo pruebas, lo compruebas y te convences. Si lo pruebas, lo compruebas y te convences. Así, sí, claro. Así es Vibri. Así es Vibri y por eso, la degustación yo te la voy a dar completamente gratis. Te voy a tener un obsequio aparte y por supuesto, lo único que tienes que hacer es concertar la cita por medio de mi WhatsApp. 333-191-9114. Y para todos aquellos que dicen, ¿y para qué quiero probar Vibri? Bueno, primero que nada, si tú estás preocupado por tener una buena salud, tienes que tomar y comer bien. Vibri es una solución. Si tú quieres perder peso, Vibri es una solución viable, fácil, rápida y sabrosa. Si tú tienes lo que es colesterol alto, triglicéridos altos, azúcar descontrolada, tienes que probar mis productos y darles la oportunidad y darte cuenta que sí funcionan. Andale. Le damos una malteada, se la va a devorar y va a nutrirse con 45 nutrientes fácil, rápido, completo y delicioso. Con Vibri. Con Vibri. Fíjense, con Vibri también a las malteadas les podemos agregar fruta. Para todos los chiquitines, para la gente de la tercera edad que necesita tomar su proteína, una buena malteada, les encantan las malteadas, le agregas plátano, fresa, lo que quieras. Claro, papá, ya pueden hacer la combinación que quieran y por eso vengan a la degustación completamente gratuita de mis productos al 333-191-9114. Con mucho gusto vamos a concertar una cita, vas a degustar todos, los vas a probar, los vas a comprobar y te vas a convencer. ¿Qué hago? Al ir contigo a esta degustación, nos vas a explicar el por qué Vibri, o sea, por qué Vibri nos ayuda a estar cada día mejor. Sí, Ceci, mira, pueden ir personas, fíjate, una vez que tú conoces Vibri, Vibri va a saber que va a entrar en parte de tu vida de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque si tú eres atleta, si tú tienes diabetes, si tú eres una persona, una mujer embarazada, si tú tienes ganas de perder peso, si tú tienes ganas de ganar músculo, te vas a dar cuenta que Vibri entra en tu vida de una manera muy completa a lograr la meta que tú estás buscando. Exactamente. ¿Por qué? Porque el maestro de la medicina, nuestro maestro Hipócrates lo decía, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Vibri es un alimento completo que entra en tu vida y te ayuda a mejorar todos los aspectos de ella. Sí. Si tú tienes buena salud, puedes empezar a mejorar en todos los ámbitos. Perfecto. ¿Cómo ves? A mí me parece excelente. Y aparte, ¿qué tal sabe? Ay, riquísimo, me encanta, el de chocolate, el de fresa, todos los sabores son buenísimos. Todos son buenos. Y no les voy a mentir, yo le pongo mucha fruta, yo le pongo fresa, plátano, a veces congelado, todo congelado, mango también. Ah, qué rico, con el de fresa sabe delicioso. Y güey le agrego, buenísimo. Yo le pongo de toda la fruta y me siento muy satisfecha con Vibri porque es sabrosísimo. De veras que sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es, Ceci? Cuéntame. Ricardo, que te sientes más ágil. Sí, más ligero, ¿verdad? Sí, no, y como que con muchas ganas de seguir adelante y vas y vienes y bajas y subes y todo. Sí. Y te tomas tu Vibri en la mañana o en la noche y mira. Sí, no, o en la tarde. Veanle, no se le acaban las pilas. Háblame, tres, 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 ciento noventa y uno, noventa y uno, catorce, soy tu amigo y servidor, el señor Vibri, Ricardo Labastida, pues. Exactamente. Pero para los amigos, señor Vibri, así es que si tú me dices señor Vibri, te voy a decir, ¿qué hubo amigo? Ah, hola amiga. Eso. Búsquenme, vamos a vivir una experiencia que sé que los va a acompañar por el resto de su vida. ¡Bravo! ¡Muy bien! Vive, Vibri, es Ricardo Labastida, presentó.